Mancho, cuando quieras, venga Llevo cuero y estos pelos y me gusta lo que es nuevo Somos unos chicos, algo diferentes Y aunque no lo creas Nos gusta la gente Somos educados y muy ocurrentes Y nada agresivos, solo diferentes Debajo del cuero, somos de lo más normal Debajo del cuero y de todos estos pelos Aunque tengamos esta pinta Llevo cuero y estos pelos y me gusta lo que es nuevo Hacemos canciones de música fuerte No queremos líos con los amiguetes Somos pacifistas y nada agresivos Y nos gusta mucho Todo lo que es nuevo Debajo del cuero, somos de lo más normal Debajo del cuero y de todos estos pelos Debajo del cuero, somos de lo más normal Debajo del cuero y de todos estos pelos Y de todos estos pelos Y de todos estos pelos ¡Pelos! 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 Gracias.